Amigos, continuamos con más noticias en Nicaragua. Panorama Electoral está pidiendo a la OEA revelar detalles del avance del diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para romper con lo que ellos han denominado secretismo que denuncian que existe sobre los resultados de estos acercamientos. El consorcio Panorama Electoral, una organización que aglutina a grupos de seguimiento y observación de procesos electorales y que trabajan en pro de la democracia y las libertades en Nicaragua, solicitó a la Organización de Estados Americanos que presente los resultados preliminares de acuerdos a los que se hayan llegado en las mesas de diálogo que mantiene la OEA con el gabinete de gobierno del presidente Daniel Ortega. Desde hace un año y cuatro meses, cuando a mitad de octubre de 2016, Ortega y Luis Almagro firmaron el acuerdo para establecer una mesa de conversación y diálogo constructivo para impulsar cambios en el sistema electoral y el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua. De manera increíble hemos escuchado al señor secretario general de la OEA no estar enterado de la artimaña orquestada por el presidente de la república lo que denota un comportamiento poco digno hacia el pueblo nicaragüense. En tanto, se actúa con gran beligerancia en otros países mientras se pretende ignorar el desmantelamiento democrático en Nicaragua. En este contexto, panorama electoral demanda que se haga público el informe del secretario general sobre los temas relacionados con el proceso político electoral nicaragüense, que la OEA acompañe las demandas de reformas profundas al sistema electoral, que el sistema interamericano de derechos humanos haga eco de las exigencias al Estado por parte del pueblo de Nicaragua, a fin de que se pare inmediatamente del cargo y abra una investigación independiente sobre las imputaciones de las que ha sido objeto el señor Roberto Rivas. Panorama electoral denuncian que no se ha revelado a lo que ha llegado y el pueblo de Nicaragua no ha visto ningún cambio en el Estado de institucionalidad democrática. Bueno, y vamos a conocer entonces la posición que está manejando panorama electoral de la propia voz de su coordinadora general, Aide Castillo. Ella está en estos momentos en Nicaragua. Señor Aide, bienvenida. Sí, muchas gracias a toda la audiencia en Centroamérica y también a nuestros coterráneos nicaragüenses que están en Costa Rica. Como panorama electoral, nosotros somos un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que vemos con mucha preocupación el deterioro de la institucionalidad democrática en Nicaragua. Recién han pasado las elecciones municipales y el presidente de Nicaragua se había comprometido públicamente ante la OEA de que iba a hacer cambios en el sistema electoral por lo que ha sido acusado por la población y por las misiones de observación electoral de constantes fraude desde el 2007. En este contexto nosotros estamos demandando... ¿Sí? Sí, sí, que quería que nos explicara eso. Ustedes recientemente han enviado una carta expresa a Luis Almagro, el secretario general de la OEA. ¿Qué le está pidiendo en esta carta? Sí, lo que le estamos pidiendo es que prácticamente han transcurrido ya un año y cuatro meses desde que se hizo un acuerdo entre la OEA y el gobierno de Nicaragua de instalar una mesa de concertación, de conversación para mejorar la situación de la institucionalidad en Nicaragua. Sin embargo, lo que le estamos pidiendo en primer lugar es que transparente todo este proceso de negociación. A la fecha el pueblo de Nicaragua no conoce el primer informe sobre el cual establecieron esta mesa de conversación que entendemos que es un informe donde se le dice a Nicaragua la grave situación que atraviesa la institucionalidad. En segundo lugar le estamos pidiendo que analice, porque el señor secretario general recientemente en un programa en CNN dijo no conocer la reciente reforma, entre comillas, que hizo el presidente de la república en donde prácticamente le quita al presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, hermano del ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, le quita todas las responsabilidades como presidente de este poder del Estado y le deja todos los privilegios, su salario y todas las prerrogativas que él goza como funcionario público. Lo insólito es que el secretario general de la OEA exprese públicamente desconocer semejante reforma que ha hecho el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua por parte del Poder Ejecutivo, donde prácticamente están avalando y protegiendo de corrupción a este presidente del Consejo Supremo Electoral de un poder del Estado tan importante. Entonces estamos pidiendo que en este caso la OEA, que dice proteger la Carta Democrática, todos los acuerdos que ha suscrito el Estado de Nicaragua, que actúe, que así como se le ve la deligerancia al secretario general en el caso de Honduras, en el caso de Venezuela, muestre esa misma deligerancia por la restauración de la democracia, de la separación de poderes, del respeto a los derechos humanos y a las libertades en el caso de nuestro país. Fíjense, en los actuales momentos, ¿qué saben de cómo van estas conversaciones? ¿Continúan reuniéndose? ¿Hay avances en algún tipo de materia que ustedes hayan visto a pesar del secretismo de la mesa de diálogo como ustedes lo han expresado? Sí, en realidad se sigue manejando de una manera poco transparente ante la población de Nicaragua porque desde que se rindió el último informe por parte de la OEA, que además el presidente de la República de Nicaragua no quiso que este informe se rindiera en Nicaragua, sino que se rindiera en la sede de la OEA, aquí en Nicaragua no hemos vuelto a tener ninguna noticia de cómo avanza este proceso, ni de parte del gobierno de Nicaragua, que debería de ser el primero en estarle informando a la población, ni tampoco de parte de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué espera la oposición en Nicaragua de que salga de estas reuniones? ¿De qué decisiones, qué tipo de reforma esperan la oposición en Nicaragua que arroje entonces esta mesa de diálogo? Sí, para explicar un poco y brevemente, ahorita el presidente de la República hizo una reforma en donde le quitó las responsabilidades al presidente y se las pasó al vicepresidente de este poder del Estado electoral. Para nosotros, para las organizaciones de sociedad civil, lo que nosotros esperamos no es maquillaje, no es un cambio de persona, es un cambio total del sistema electoral, como lo recomendaron las diferentes misiones de observación electoral de la Unión Europea, la OEA en el 2011 panorama electoral en las dos últimas elecciones, porque el sistema electoral de Nicaragua ha colapsado. Ya nadie tiene ninguna credibilidad, no respeta el voto del soberano. Quiero decirles además de que como panorama estamos preparando un anteproyecto de ley de reforma total de todo el sistema electoral para que sea creíble, auditable, confiable y algo que le dé garantía al pueblo de Nicaragua sobre quién deposita su voto para que gobierne el país. Esta iniciativa de panorama electoral, ¿ustedes se la van a presentar también al gobierno y a la organización de Estados Americanos? Sí, esta propuesta en primer lugar va a ser consultada con los diferentes actores a nivel de todo el territorio nacional, va a ser presentada a la empresa privada, al gobierno de Nicaragua, porque prácticamente ellos gobiernan bajo un sistema corporativista y vamos a ir a tocar toditita las puertas a nivel nacional e internacional para que podamos lograr que Nicaragua goce de un sistema electoral creíble y confiable, como lo merece este pueblo en realidad. Y señor Aide, ¿qué contendría esa propuesta de ustedes? Sí, nosotros estamos proponiendo de que el sistema electoral sea realmente ciudadanizado, porque este es un sistema electoral partidizado completamente, que está bajo el control de un solo partido, no hay pluralidad. Entonces nuestra propuesta plantea que haya un solo padrón electoral, porque en las últimas elecciones hubieron casi cuatro padrones electorales. Aquí no hay realmente una auditoría al padrón electoral. Estamos proponiendo que el proceso de cedulación no sea un proceso que esté supeditado a elecciones porque la cédula le sirve a la ciudadanía para diferentes trámites, no solo para votar. Estamos proponiendo que haya una ley de partidos políticos donde se regule a los partidos políticos como entes públicos que son, que rindan cuentas sobre los recursos que se les administran y también que sean democráticos al interno, porque si sigue prevaleciendo el caudillismo, la corrupción desde los partidos políticos, no vamos a lograr tener también un sistema transparente. Estamos solicitando también de que se capacite, que hay un proceso de sensibilización a toda la población sobre la importancia de tener elecciones libres y transparentes, que se reforme la boleta electoral y que realmente el sistema electoral sea un poder del Estado que no esté supeditado como el día de hoy está supeditado al poder ejecutivo, entre otras reformas. Bueno, muchas gracias señora Aide, gracias por este contacto y también por aclararnos un poco esta actividad que ustedes desarrollaron, la entrega de la carta a la Organización de Estados Americanos para lograr que sea transparente, como dicen ustedes, el proceso de los resultados de el proceso de diálogo que existe entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Nicaragua. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Gustavo, y decirle también de que una parte de la reforma incluye el voto en el exterior por la cantidad de nicaragüenses que han tenido que emigrar por la falta de oportunidad en este país. Muchas gracias, estaremos pendientes. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Aide Castillo, ella es miembro del Consorcio Panorama Electoral, conversaba con nosotros desde en Nicaragua sobre estos temas interesantes que tienen que ver con los resultados de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, que está esperando también entre el gobierno y la OEA, que está esperando la oposición. Amigos, vamos de inmediato a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.